El diamante del Estadio Colón se viseó de rosa para recibir el cuadrangular de béisbol femenil. A ese torneo relámpago fueron invitados Tocelo, Cardel, Texín y los locales Jalapa. Brenda Campos Galván, integrante del equipo de diamantes de Jalapa, habló sobre la finalidad de este torneo. Pues se está realizando principalmente para llamar la atención de otros equipos para que se pueda formar una liga femenil. La béisbolista jalapeña comentó sobre la edad requerida para el cuadrangular y de las jugadoras que integran los diferentes equipos. Es libre, no hay edad, hay chicas desde 14 años hasta señoras de 50 o más o menos. A pesar de ser un deporte jugado en su mayoría por hombres, también hay mujeres que gustan de practicar este deporte. Y Brenda Campos brinda información a todas las mujeres interesadas en el béisbol. Bueno, aquí en Jalapa estamos entrenando aquí en el Colón los lunes y es de 6 a 8. Y están invitadas cualquier persona que quiera venir, aunque no sepa jugar nada, aquí venimos a entrenar y aquí se les recibe. La final la disputaron las novenas de Jalapa y Cardel. El marcador final fue 4-2 para los de Cardel que se quedaron con el primer cuadrangular. Para el Portal Televisión, Josafat González.